Acá estamos pasando linda la fiesta, esta noche es una fiesta muy linda con familia y esta mañana hicimos el acto. Angelito, contame, a ver, ¿cuántos años como bombero? 25 años soy bombero. ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste? 10 años. Y ininterrumpidamente, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te llevó a ser bombero? Pues mi familia, mi mamá, mi hermana era bombera, metió ella de prepo, eso no quería, acá estoy. ¿Aprendiste, por ejemplo, qué cosa dentro del grupo de bomberos? Hablar, escribir, gracias al core, el core me enseñó a hablar, saben que es una escuela especial. Sí, sí, venía de la escuela Doctor Luis Vallen. Sí, sí, pero así no sabía escribir, no sabía leer, no sabía hablar, gracias al core y el león, ellos dos, me enseñó a hablar, acá estoy, firme. ¿Hoy cuál es el cargo que tenés? Bombero. Bombero, por ahora bombero, ¿no? Sí, está ahora bombero. Cuando suena la sirena, como decía recién la jefa, ¿como que tiene una adrenalina distinta? Sí, ese, el corazón voy a ir a mil, veo los móviles que pasa, no llego, pongo mal, otros compañeros están trabajando, recién voy en camino. ¿No fue complicado para vos, Angelito, el hecho, como decías, que venís de la escuela especial, que por tu condición de no saber leer, fue algo complicado o no aprendiste rápido? No, llevo un tiempo, a veces el compañero pongo muy difícil, miedo, compañero, me da un lado, a veces pongo, hasta ahora pongo muy mal. Un poco triste, ¿no? Sí, sí, pongo triste. ¿Te afecta cuando vas a algún accidente, por ejemplo, o no? Sí, sí, trabajo más con niños, con niños afecta más. De grande no, más los niños, bebés, recién nacido, eso es muy efecto, me da. ¿Y hoy cómo te sientes? ¿Estás bien hoy a festejar el día de hoy, no? Sí, estoy muchacho, muy contento, el corazón tengo a 200, más el diploma todavía, pongo más contento. Te sentís contenido. Sí, sí, más gracias por mi familia, me apoyan. Te dejo que pueda disfrutar, así que muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones, Angelito. Gracias, gracias a ustedes.